Marcelo, bienvenido a Cerrito. Bueno, hoy para tomar contacto con docentes de nuestra localidad y de zonas aledañas en el marco de una temática especial que me gustaría que me cuentes de qué se trata. ¿Cuál va a ser la temática que van a tratar? Bueno, ante todo, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Bueno, en esto que tiene que ver con algo muy lindo organizado por el Jardín Maternal y con un apoyo muy importante del municipio de Cerrito. En principio vamos a estar aquí hoy pensando junto a docentes, cuidadores, estudiantes, padres, madres, público en general, todo lo que tiene que ver con la construcción de la infancia, es decir, eso que sucede cuando llega al mundo un recién llegado y tiene que ver con poder construirse una niñez, que no es fácil. Es decir, en ese periodo llamado infancia, los niños tienen que construirse a sí mismos. Y ha cambiado mucho eso en este último tiempo fundamentalmente, ¿no? Sí, desde ya que ha cambiado mucho. O sea, todo lo que tiene que ver con el contexto sociocultural, con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de crianza, las nuevas formas de maternar, de paternar, las nuevas formas de ensamblaje familiar también. Todo va girando, va cambiando, va mutando y en esa mutación también los niños se van construyendo. Por eso nunca podemos decir de que las infancias son iguales, van cambiando o no las épocas. Esto es así. Entonces, hoy nos encontramos que los niños no juegan con las mismas cosas que jugábamos antes. Bueno, la tecnología, el uso de la tecnología también que produce muchas inhibiciones, muchas detenciones, como le llamo yo, en la construcción de esa infancia. Y todas las vicisitudes actuales, las nuevas lógicas de violencias que existen hoy en día. Bueno, muchas situaciones que se ponen en juego y que responden a estos niños que andan por el mundo hoy, ¿no? Hablabas de las estructuras familiares. Han cambiado muchísimo. Pero también ha cambiado trato padre-hijo, prácticamente, en un mismo nivel distinto a lo que era antes, con una paternidad superior y un hijo que era obediente a todo lo que padre o madre decían, ¿no? Sí, en ese sentido, socialmente se dio un cambio abrupto, diría yo. Es decir, se ha pasado de ese famoso patriarcado que, bueno, en cierto sentido, en buena hora que ha caído, varias de estas costumbres y de estas cuestiones muy complejas que han dejado secuelas en gente... Yo tengo adultos, yo trabajo también con adultos en mi consultorio y llegan adultos traumatizados por, bueno, estas formas patriarcales que tuvieron sus padres hacia ellos. Todo eso ha caído, pero se ha pasado al otro extremo, diría yo. Es decir, a un modo en donde, bueno, a veces el niño no encuentra un referente, es decir, un límite. Un otro, un padre o una madre que imponga un límite, una ley, una ley en buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, no hay que tomar mal el hecho del límite, la ley, la autoridad, porque el niño la busca, la necesita. A veces muchos niños se comportan mal. Yo tengo en el consultorio niños con diferentes tipos de problemáticas, dificultades, y muchos de ellos tienen que ver con estas lógicas. Es decir, padres que les cuesta poner un no o que no están tan presentes en esas marcaciones. Entonces el niño empieza a sintomatizar. Nosotros decimos que un niño sintomatiza cuando no encuentra en el exterior aquello que necesita para poder regular, para poder, a ver cómo lo digo, de una forma más clara, para poder regularse internamente. ¿Se entiende? Porque, bueno, yo soy psicoanalista y generalmente me toca tener que bajar muchos conceptos al común de la gente para que se entienda, porque de qué serviría a la gente que viene hoy escuchar cosas difíciles y no poder aplicarlas, ¿no? No tendrían sentido. Marcelo, también, a ver, ¿usted cómo observa la niñez? ¿Cuál es su observación de la niñez hoy? Yo lo que observo la niñez, en principio, es una gran preocupación por la gran patologización de la infancia que hoy existe. Me preocupa eso. Observo la niñez en contexto. Es decir, yo nací en una ciudad muy pequeña, el doble de Cerrito, que se llama Firmat, sur de Santa Fe, y me fui a vivir a Rosario. Imaginate el cambio. Entonces, a mí me gusta observar a la infancia en contexto. No es lo mismo la infancia de un pueblo, de una ciudad grande o de una ciudad hiperurbanizada, como Buenos Aires. Vemos a las infancias en las grandes ciudades crecer encerradas, con la inseguridad, y les falta autonomía, les falta esa posibilidad de decir, de resolver cuestiones simples, salir a jugar con amigos. Eso acá no es así, pero quizás acá acontecen otras cuestiones. Entonces, la infancia siempre hay que verla en contexto. En ese sentido, también sí, lo que, insisto, lo que vemos generalizadamente es una preocupación por una gran diagnosticación de la infancia. Resulta que si un niño no mira, o tiene una estereotipia, o no juega con amigos, le dicen que tiene TEA, ese fantasma del trastorno del espectro autista. Y la verdad es que no es así. O sea, nosotros conocemos de lo que es y lo que no es autismo. Ayer fue el Día Internacional del Día del Autismo. Sobre esto había que pensar y hablar. Pero hay que hablar bien. Es decir, no es que autismo es cualquier cosa. No es que si un niño no te mira, ya es autista. O porque tiene dos o tres características. Entonces, nos preocupa esa gran patologización de la infancia. Porque de repente un niño tuvo un problema en la casa, con la familia, no sé si se separan los padres, o tuvo una pérdida, su mascota, no sé, un ser querido. Y eso le produjo un dolor y el niño lo resuelve a través de una conducta, ¿se entiende? Y a veces se diagnostica lo visible y no se escucha demasiado la historia. Es por eso que yo te dije al principio, a los niños los observamos en contexto. La familia, el lugar donde vive, qué hace, qué no hace, qué juega, cómo no juega, cómo no puede jugar. Las dificultades que puede llegar a tener ahí. Nos preocupa cuando un niño no juega. Eso es lo que más nos preocupa. Bien. Y si le pregunto por los niños con Down. Bien. La verdad es que son igual que cualquier otro niño, simplemente que se le suma un diagnóstico que es el síndrome de Down. Bueno, en esto es importante entender de que el déficit, o sea, el síndrome de Down, no va a, digamos, a decir lo que va a llegar a ser ese ser humano en la vida. Lo más importante es cómo se ha tratado por los demás. El síndrome de Down no determina lo que va o no poder hacer ese niño. Lo que más va a determinar es si es tomado como un angelito, o si es muy consentido, si es muy aniñado. Entonces va a tener problemas para crecer. ¿Se entiende? Obviamente que hay distintas complejidades dentro del síndrome de Down. Pero no es nada más que algo que se le agrega al niño. Pero lo más importante para nosotros es la subjetividad. No la organicidad. La subjetividad tiene que ver con la personalidad, para decirlo más facilito. Es decir, esto que somos y que se conforma a través de todo lo que hacemos. Es decir, si un niño tiene la posibilidad de jugar, si tiene la posibilidad de ir al jardincito, de despegarse de la mamá, de tener la posibilidad de golpearse sin querer y aprender de los errores, en vez de estar sobreprotegido, no importa que tenga síndrome de Down, va a aprender. El problema es cuando no los dejamos aprender, no los dejamos sufrir, porque, viste que los seres humanos aprendemos en base al sufrimiento. Dosis de pequeños sufrimientos nos ayudan a crecer. Y esta es la diferencia entre el ayer y el hoy. Las infancias, las juventudes de hoy, están como menos curtiditas, como se les suele decir, ¿no? Entonces, ¡ay no! Tengo que hacer eso. El esfuerzo falta, falla. Esto es una cuestión cultural. Y claramente tiene que ver con lo que es un ser humano. Entonces, esto es muy importante. Padres, madres, tenemos que acompañar a nuestros hijos, a que sean ellos mismos, a que aprendan de la vida, no sobreprotegerlos, sí, acompañarlos. Y si hay una discapacidad, simplemente atender la discapacidad, pero no sobreproteger. Insisto, eso es fundamental, ¿no? Y saber tratar de ejercer nuestras funciones de padre o madre de la mejor forma. Porque si vamos a repetir la receta anterior, seguro que fallamos. O si tratamos de hacer lo contrario, también quizás fallemos. O sea, esto significa que no hay un método. Un término a medio si se puede, ¿no? Claro. Y si... Ser plásticos, ser maleables, ¿no? Es decir, poder tomar todo lo que aprendimos de nuestros padres, pero pensar a la hora de ejercerlas hacia nuestros hijos y ejercer ciertas adaptaciones, ciertas modificaciones, pero nunca igual. Estaría toda la tarde charlando con usted, porque realmente es muy rico lo que me está contando, lo que me está diciendo. Pero, por último, Down o TEA, en el ámbito educativo, ¿están dadas las condiciones? ¿Estamos preparados? ¿El docente está preparado para darle esa atención? No especial, ¿eh? Sí, sí. Si una atención, no sé, como cualquier chico, pero una atención que sea respecto a esa persona. Es muy buena tu pregunta, de eso vamos a hablar hoy también. Yo creo que más que estar preparados, primero hay que estar dispuestos, hay que tener ganas de recibir a un otro, es decir, a un alumnito con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, con alguna diferencia. Yo lo digo siempre esto. Yo me recibí de psicólogo, ¿no es cierto? Soy psicoanalista, que es como una especificidad más. Pero cuando yo fui a jurar, hice el juramento hipocrático, yo juré para tratar de aliviar el sufrimiento humano. Bueno, es decir, a mí no me importa si el que viene a mi consultorio tiene una discapacidad, le falta una pierna, es gordo, flaco, no me importa, a mí me interesa ayudarlo en su sufrimiento. Ese es mi objeto de trabajo. Un docente, digamos, estudió para enseñar y tiene vocación de enseñar. No debe importarle quién entre al salón. La gran diferencia en esto, y lo sabemos y tenemos que ser correctos y éticos, es que en vez de uno, tiene 30 dentro de un salón. Y esto lo sabemos. Hoy en día, yo sostengo que es imposible que un solo docente esté dentro de una clase. Es que esté a cargo de una sola clase. Haya o no niños con dificultades, con discapacidades, los niños ya no son los mismos de antes, por esto que hablamos al principio. ¿Viste qué interesante cómo vamos concatenando la charla? Al caerse como ese patriarcado que permitía al docente tener alumnos que se porten bien y el que no, ¿sí? Tenía la ley, de algún modo. Al caerse ese patriarcado, bueno, esto ya no es así. Entonces el docente tiene niños que claramente quieren ser dentro del salón. Y ahí es donde va a necesitar sostenes, como le decimos nosotros, docentes asistentes, garantes, acompañantes terapéuticos que ayuden a los niños con más dificultades, docentes integradores. Ya no hay un docente solo dentro del salón por la complejidad que representa la heterogeneidad de la infancia, ¿se entiende? Es muy complejo esto, hoy lo vamos a abordar con más exhaustividad, porque tampoco es cuestión de sentenciar al docente cuando el docente dice yo no estoy preparado, porque a veces, y esto lo digo siempre, ante lo inesperado, ante lo extraño, ante lo complejo, lo primero que uno dice yo no estoy preparado, porque nos angustiamos. Es la señal de angustia lo que nos ayuda de algún modo a defendernos, o a protegernos de lo impensado, de lo que no sé qué va a pasar. Entonces el docente dice, bueno, no estoy preparado, y tenemos que ayudarlos. Pero bueno, gobiernos, padres, familias, todos tenemos que contener, dejar de pelearnos entre nosotros, porque en el medio están los niños. Más que en el medio, en el centro están los niños, y nosotros tenemos que hacer una red de contención, este es el niño, y nosotros tenemos que hacer una red de contención para sostenerlos. Pero si nos estamos peleando entre nosotros, el niño queda ahí dando vueltas. Y este es un problema social, actual, de época. ¿Qué nos pasa? Que no podemos convivir. Gracias por este rico tiempo que me ha brindado, que tenga una buena estadía en Cerrito, y que no sea la última vez que pase por aquí. Que retorne, que siga este diálogo con los docentes, que siga este crecimiento formativo para los docentes de nuestra localidad y de la zona. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar, y bueno, un gran saludo a toda la comunidad de Cerrito. Mis padres son entrerrianos, nacieron en Ogollás, y que yo siempre que piso el suelo entrerriano me siento en casa. Así que estoy contento. Gracias, Artera. Gracias.